Muy buenas a todos, este es el programa de Trompeta Verde Radio de Kilo en Kilo Estamos aquí hoy con el grande maestro pianista Rafa García Y explicaremos un poco que pasan los jueves en el Kilo de Higo Este evento de improvisación de arte y música Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Manu? Estamos aquí y vamos a ver que cuentan un poco tu experiencia profesional en cuanto pianista ¿Qué has hecho en la vida? En la vida he hecho muchas cosas, unas mejores y otras peores Pero voy a intentar centrar en la parte musical y pianística que se supone que es para lo que estamos aquí Bueno, yo he hecho muchas cosas He hecho cosas con el piano He tocado con jazz, cantantes, en fin Esa es parte de mi vertiente, ¿no? De música improvisatoria y tal Y luego he hecho algunas cosas más raritas, digamos Como ponerle música a películas de cine mudo Eso lo he hecho tres o cuatro veces, hace ya bastante tiempo Es una cosa que me gusta bastante Y también inventos como este que nos sugeriste a Marían y a mí De hacer pintura con música en vivo Sí, porque cada jueves recordamos a todos que tenemos a la pintora Marían López Improvisando con cada artista diferente Y la primera actuación fue contigo, ¿no? Sí, sí Fue la apertura del ciclo Y bueno, para mí fue una experiencia interesante No lo había hecho nunca Y no tenía tampoco muy claro cómo lo íbamos a hacer Bueno, tampoco yo Ha sido totalmente improvisado en las dos partes Pero ha salido bellísimo, espontáneo, ¿no? Sí, a mí me gustó la sensación de estarlo haciendo Y el resultado creo que estuvo bien, vamos No teníamos muy claro, ya te digo, cómo lo íbamos a hacer Así que quedamos en mi casa dos o tres días Y estuvimos probando Ella pintaba, yo tocaba Y a partir de ahí nos surgieron algunas ideas ya más relacionadas con la dramaturgia del asunto Así que lo que hicimos fue componer la cosa desde dos puntos de vista Uno, yo estoy tocando, creo atmósfera Eso a ella le sugiere cómo llevar la pintura Y se va dejando, digamos, básicamente influenciar por lo que la música le sugiere Y otro momento era al contrario Habíamos decidido, a partir de este momento Tú haces algo muy concreto en la forma de estar dibujando O en el gesto que estás utilizando Y yo intento acoplar la música a lo que estás haciendo Exactamente O a lo gestual o a lo visual que está saliendo Y entonces vamos combinando ambas propuestas Había algunas cosas que estaban fijadas Como, bueno, en determinado momento yo sabía que ella iba a empezar a pintar con más manchas Yo ahí sabía, manchas, bueno, pues, ilustro manchas, ¿no? Sí Había otros momentos en que sabía que ella iba a dejar Decándote a tu sensación totalmente Exactamente Otros momentos que ella iba a dejar caer determinadas gotas de pintura por aquí y por allá Y eso era un efecto como de disolución de lo previamente pintado Pues yo ahí ya, yo ya sabía que iba a hacer eso Y en ese momento intentaba que la música tuviera una relación, ¿no? Una relación a lo mejor de en el momento en que cae la mancha Suena una nota, de una manera Ciertas onomatopeyas entre lo que sería la música y su forma de estar dibujando En otro, porque hicimos dos, como recordarás Sí En otro fue un poco al contrario Ella me dijo, voy a empezar a manchar el cuadro desde arriba Y tú créame algo de ansiedad Una sensación de ansiedad, de miedo Bueno, yo me puse a hacer algo así Con sonidos no ya de piano Sonidos más sintetizados y demás Y en un momento dado Ella le iba a dar la vuelta al cuadro Sí Iba a empezar a hacer algo más figurativo Y menos abstracto y menos terrible Eran algunas manchas negras que caían y tal Sí, sí, sí Yo ahí tenía que cambiar la música a algo dulce Algo ya que no fuera tan abstracto musicalmente Que fuera más tonal Bueno, ahí nos fuimos interactivando Interactivando La una con el otro, el otro con la una Y salió pues lo que salió Salió benísimo Sin duda, anda y nos quedamos solo a boca abierta con este evento